Bendiciones a todos en este día, Dios los bendiga muy ricamente. Hoy estamos aquí para traer a ustedes un pequeño vídeo sobre la Navidad. Siempre nos han preguntado, ¿es necesario o debe el cristiano celebrar la Navidad, sí o no? ¿Es una fiesta que tiene respaldo bíblico, sí o no? En primer lugar, queremos decir que la Biblia en ninguna parte dice que debemos celebrar la Navidad. Pero tampoco nos prohíbe celebrar, tampoco hay un lugar que dice que no se debe celebrar. Observando en el punto de vista de la presentación misma de la Navidad, nosotros tenemos, por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 8 al 14, nos dice que los ángeles del Señor, los ángeles del cielo, o sea, una gran multitud de ángeles, sí, comparecieron para celebrar este gran acontecimiento que hubo sobre la tierra, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del salvador. En Lucas, vamos a leer aquí un poquito para que, a ver aquí, Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 8, versículo 8 al 14, bueno. Nos habla aquí sobre el nacimiento de Jesús, es muy importante entender que solamente los dos evangelios presentan el nacimiento de Jesús, o cuentan la historia del nacimiento de Jesús, uno es Mateo y el otro es Lucas. Mateo habla directamente a la comunidad judía, y Lucas habla a todos los pueblos de la tierra en este, sobre este gran acontecimiento. Nos dice aquí que el ángel del Señor apareció trayendo nuevas de gran gozo, de gran alegría. En el versículo 13 nos dice, Bueno, aquí tenemos una gran celebración en el momento en que trajeron la noticia de este gran salvador. Ahora, si los ángeles de los cielos celebraron el nacimiento de Jesús, nosotros como creyentes y como redimidos en Cristo, yo creo que también tenemos una gran oportunidad en nuestras manos para celebrar este día tan importante. Ahora usted me dice aquí, no, usted puede decirme, ¿Pero Jesús nació el 25 de diciembre? Posiblemente que no, no hay ninguna evidencia que Jesús nació en diciembre. ¿Y por qué celebramos en diciembre? La fecha no importa, lo que importa es que Él nació, es que Él ha nacido para traer salvación a la humanidad. La fecha es menos importante para nosotros, si fue en diciembre, o en marzo, o en octubre, como algunos dicen, o bueno, no importa. Lo importante es que Él ha nacido para nuestra salvación, para nuestra redención. Y entonces podemos decir también que, o sea, hay muchos que dicen que Jesús, o sea, que la fiesta de la Navidad, que tiene origen en la palabra latín, tiene un efecto, o sea, tiene un respaldo pagano que se celebra el día del nacimiento, de los dioses paganos, de la cosecha de Roma, etcétera, etcétera. Hay muchas historias sobre eso, aunque muchas de esas historias no tienen fuentes originales, principales, que dan respaldo correcto a todo eso. Se sabe que esas fiestas existieron, pero ahora tenemos un nacimiento, una fiesta del nacimiento de Jesús, que se celebra en la misma fecha, o sea, el 25 de diciembre, en el mes de diciembre. Como he dicho antes, no importa el día, lo importante es que celebramos, y cuando estamos celebrando, no estamos celebrando a ningún Dios pagano, a ningún Dios de la cosecha de Roma, de la Roma Antigua, estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué queremos decir con eso? Que el Natal, o sea, la Navidad, debe de ser un momento para explicar su verdadero significado a la humanidad, y si nosotros perdemos esta oportunidad, estamos rechazando entonces una gran oportunidad de hablar o de explicar el verdadero significado de la Navidad. Creo que el apóstol Pablo no perdería una fecha como esta, en el sentido que Pablo estuvo siempre, aunque la Biblia no nos dice que Pablo celebró la Navidad, claro que no nos dice, pero pensando o hablando en el punto de vista en que Pablo usaba las oportunidades para presentar a Cristo, vemos cuando él llegó en Hechos capítulo 17, versículo 16 al 34, Pablo llega a Atenas y ahí encuentra una gran cantidad de personas que estaban celebrando a muchos dioses, a dioses paganos, había una idolatría terrible en Atenas, en Grecia, y Pablo estaba ahí buscando una oportunidad para predicar a Cristo, él había sido llamado por Cristo, quería predicarle, quería que todos supieran de este amor grande de Cristo Jesús, y Pablo llegó a un lugar donde había un altar que estaba escrito al Dios desconocido, en ese altar no había adoración, ahí estaba un Dios, el Dios desconocido, el Dios que no se conoce por nombre, entonces Pablo usó estratégicamente este altar para predicar a Cristo, y aquí nosotros vemos en Hechos 17, vamos a leer solamente un poquito para que tengamos una idea de lo que aconteció en este episodio, capítulo 17, versículo, Hechos capítulo 17, versículo 16, nos dice, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, más directamente aquí en el versículo 17, él dice, Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios diariamente en la plaza con los que estuvieron presentes. También discutía con él algunos de los filósofos epicureos y estoicos, y algunos decían, ¿Qué quiere decir este palabrero? O sea, ese hombre que está hablando hoy, ¿Qué quiere decir? Tenemos que escuchar a él, parece un predicador de divindades extrañas, decían ellos unos con nosotros, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección, ese era el objetivo. Entonces Pablo dice aquí, en el versículo 23, porque mientras estaba yo, pasaba yo, observaba los objetos de su adoración, allí hay también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso, eso les anuncio yo. Y aquí empieza en el versículo 24, por delante, hablando de la grandeza de este Dios, del grande que es, del poderoso que es, y después finalmente, en el versículo, porque el texto es un poco largo, pero usted puede acompañar después, después termina predicando a Cristo, que Dios, el versículo 31, porque él ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo injusticia, por medio de un hombre, a quien él ha designado, ya sabe usted que este hombre es Jesús, mira donde Pablo ha llegado, ha llegado a Jesús, usó un altar, usó un altar, al Dios desconocido, para predicar a Jesús, yo veo la Navidad también de esta manera, no importa si la fecha, o si en esa fecha, se conmemoraba una otra fiesta, o una fiesta, al Dios desconocido, lo que se sabe, es que cuando Constantino, cristianizó el imperio, puso entonces, esta fecha, para anunciar, o para proclamar, el nacimiento de Jesús, para conmemorar el nacimiento de Jesús, sería muy, muy impensable, que nosotros, corramos esta fecha, y echamosla, porque, porque ahí se celebraba, una fiesta pagana, pero es una fecha, que está siendo apreciada, por muchos, por muchísimos, por muchos y muchos ciclos, y la humanidad, sabe de que, en ese tiempo, se conmemora, el nacimiento de Jesús, lo importante es que, no estamos conmemorando, a ningún Dios pagano, lo que se predica, en la Navidad, es el nacimiento, de nuestro Señor Jesucristo, no ha, nada de ver, con Papa Noel, con, 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 bueno, con los otros personajes, de Coca-Cola, que hay por ahí, absolutamente que no, lo que se, está explicando, lo que se debe, explicar, en la Navidad, es su verdadero sentido, su verdadero propósito, y eso yo creo que, cada creyente, debe de hacerlo, debe de, de aprovechar, esta fecha, o esta oportunidad, para presentar al mundo, el verdadero significado, del nacimiento de Jesús, que realmente, realmente, ha nacido, y, murió por nuestros pecados, y, resucitó, por nosotros, y él vive, para siempre, esta es nuestra Navidad, es una Navidad, de anuncio, verdadero, de lo que realmente, ella es, Dios les bendiga a todos, y, espero que, haya, contribuido, para, sacar algunas dudas, que usted tiene, Dios les bendiga, muy, rica, Dios les bendiga, y, y, ações,